En marco del Día Internacional del Derecho a Saber, el proyecto Ciudadano Ya Basta rindió su segundo informe sobre las acciones de seguimiento, de compromisos y promesas de campaña más publicitadas. Los representantes de esta asociación expresaron que temas como el desarrollo y movilidad urbana, así como la adopción del estándar y contrataciones abiertas, son propuestas sin resultados. Hay avances, pero también hay temas que todavía quedan muy pendientes, como es el de contrataciones abiertas. La movilidad, el transporte urbano, el transporte en general, la movilidad de los peatones, hay una serie de asuntos que de verdad se necesita que sean revisados, mejorados, optimizados y que se lleven a cabo las acciones que sean necesarias. Finalmente, recalcaron que continuarán con el seguimiento de cada una de las actividades de los gobernantes, con los mecanismos a los que tengan acceso como ciudadanos. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Verónica López, Notivision.